¡Qué artista! ¡Ay, pero sin timidez! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Vas a ver que es viernes, que ya habéis salido de currar, que no tenéis compromisos, que es relativamente pronto, que todavía queda mucho festival... ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! ¡Me ha encantado ese guantificador! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! ¡Vamos ahí! ¡Toma ya! ¡Arriba esa copa! ¡Vamos! Vamos con la canción que se titula Vegetariano Conversa. Habla sobre un vegetariano que todavía está en tránsito. No es un vegetariano auténtico, sino que es de los que todavía piden la ensalada mixta con extra de pollo. Vegetariano Conversa. ¡Vamos! Como la carne, si me hacía bola, y así yo que la termina no demora. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!